Hola, soy Thomas Lattanzi y con el video de hoy quiero mostrarte uno de los controles de calidad más importantes que hacemos en la compañía de Sharknet. Como sabes, Sharknet Screen es la única red de plisada en el mercado con el tratamiento hidro repelente. ¿Qué significa? Hidro repelente significa que la red va a repeler el agua y la red no se empapa y no se moja, lo que permite una mayor resistencia en el tiempo que todas las demás mosquiteras. Esto es gracias a su ingrediente mágico que solo nosotros tenemos. Pero para comprobar si este ingrediente mágico funciona y siempre está presente en nuestra red, tenemos un control de calidad muy estricto que nuestro departamento técnico lleva a cabo y que hoy te voy a mostrar. Con este video te mostraré exactamente cómo hacen este control de calidad. Esta es la herramienta, esta es la herramienta que utilizamos para evaluar el grado de repelencia al agua de la red que nos entregan nuestros proveedores. Es una prueba, es una prueba que se realiza en cada descarga en los lotes de producción individuales. Tomamos una muestra de 20 x 20 centímetros de cada bobina de red que se coloca en el instrumento bien estirado y bloqueado. Colocamos la muestra con una inclinación de 45 grados en el piano horizontal y vamos, según el procedimiento, a verter 250 mililitros de agua distilada en el embudo. Esperamos que el dosificador distribuya toda el agua. Desenganchamos la muestra de red del instrumento, la volteamos y la sacudimos. Bueno, como has visto toda el agua que cae sobre la red fluye suavemente. Este es precisamente el ingrediente secreto de Sharknate Screen. No deja que la red se empape o se moque y resiste mucho más que todas las demás mosquiteras en el mercado.